Los conflictos bélicos. La guerra del Pacífico en 1879, la guerra del Acre y la guerra federal en 1899, la guerra del Chaco en 1932. Solo en la guerra del Chaco, Bolivia perdió 50 mil soldados y Paraguay 60 mil. Estamos hablando de la población de La Paz en 1900. Este es un plano de 1949 y se ve que este espacio de Sanché ya está consolidado. Y otro sector del Cementerio General está en gestación, que es el sector ampliación. Esta es una fotografía ya de 1950 y se ve que el Cementerio General ya está en un 80% de crecimiento. En este sector, es del espacio que les hablaba, es sector ampliación. Y se ve una iglesia que reemplazó la antigua capilla que existía. Esta capilla la diseñó Mario del Carpio en 1940. Un arquitecto muy activo en los temas religiosos o en la arquitectura pública. En 1942 diseñó la Biblioteca Municipal de La Paz. En 1940 diseñó el Montículo, un espacio público. Y de 1977 a 1988, las torres de la Catedral Metropolitana de La Paz. Actualmente estoy haciendo una investigación en esa catedral. Este es el espacio de la ampliación ya consolidado para esas épocas. Y como se ve, les mostré esa fotografía de 1923. Tenía mucha vegetación. Ahora ya ha perdido toda esa vegetación. Actualmente el Cementerio General cuenta con 92.153 metros cuadrados. Tres espacios. Sector antiguo, sector ensanche y sector ampliación. Cuenta con cuatro tipologías de entierro. El pabellón, el nicho en cuartel, mausoleo familiar e institucional. Es también espacio donde se desarrolla el patrimonio intangible. Todos santos, que se desarrolla el primero y el segundo de noviembre. La festividad de las ñatitas, que justamente se celebra hoy, 8 de noviembre. Y el entierro del pepino, que es algo simbólico. Es enterrar la felicidad del carnaval para que el próximo año desenterrar el pepino y volver a la felicidad que festeja el carnaval. Y como les contaba, existen 15 inhumaciones diarias. Esto va a generar problemas en diferentes dimensiones. E hice un catálogo de seis problemas. Problemas social, medioambiental, arquitectónico, tecnológico, urbano y patrimonial. No voy a hablar de todas por el tiempo, pero sí de las más relevantes. Hablaré principalmente de este sector, que es el sector de ampliación y que tiene los nichos en cuartel. Y que presenta muchos problemas. Estos nichos en cuartel tienen una tipología muy austera, muy débil, y no es hermética, por lo que expone el riesgo biológico de los nichos, como se ven en las fotografías. Además, es una tipología que tiene poco tiempo de vida. Y es por eso que, con el tiempo, va exponiendo el riesgo biológico. Pero veamos qué nos dice la normativa internacional. Porque Bolivia no tiene una normativa acerca de cementerios. Dice que los nichos tienen que ser de hormigón armado, tienen que tener una pendiente de 1% para la evacuación de fluidos, un orificio para evacuación de gases y otro para ingreso de oxígeno. Una tapa doble de hormigón. Todo esto para no exponer el riesgo biológico. Es muy complejo. Este es un espacio que es el de necropsias, el de tránsito de restos, que se encuentra en uno de los ingresos del cementerio general, a 15 metros del colegio Holanda. Realmente expone el riesgo biológico. De esta tipología de nichos en cuartel, presentan otros problemas. Y es que, al ser como pabellones, cuarteles paralelos, generan este espacio de circulación, que es solo un área de paso. Un sepelio en ese sector es muy incómodo, como se ve acá. Un sepelio suele reunir como 100 personas o tal vez más. Y como se ve, la gente no tiene dónde sentarse, hacen fila, no tienen sombra. Es incómodo. El cementerio general se encuentra en el distrito 8. Como ven, ese distrito no tiene casi nada de vegetación. El municipio de La Paz, el gobierno le debe espacio al municipio de La Paz, porque solo tenemos 3 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando deberíamos tener más de 9. Por lo tanto, el proyecto tiene dos etapas. Una es la reestructuración a corto plazo y la otra es la ampliación. La reestructuración. Se desarrollará y reemplazará esos nichos que tienen problemas, los que están en color rojo. Lo que está en color azul o celeste es el patrimonio, que no lo puedo tocar, y es el contexto. Por lo tanto, en 1966, Aldo Rossi decía que los cementerios son las ciudades de los muertos, que son ciudades a otra escala, con sus calles pequeñas, con sus fortificaciones, lugares de encuentro, etc. En ese sentido, se hace la simbiosis de dos tipologías urbanas. Damero Español, proyectado por el alarife Juan Gutiérrez Paniagua en 1558, es un cuadro pintado por Mariano Florentino Olivares en 1888, más el estructuralismo de Allison y Peter Smithson, que tomó cualidades como la extensión del espacio público, la diferenciación de la circulación, y del Damero Español rescato sus patios como lugar de encuentro. Se reemplazarán 23 mil nichos por esta tipología. Son módulos de 5 por 5 metros y que en su configuración generan patios interiores. Esos patios están marcados con amarillo y están conectados por saguanes. Utilizando el mismo espacio, pero con otro criterio de organización, existen o propongo 27 mil nichos, es decir, 4 mil más utilizando el mismo espacio. Tienen esas ondas, que son parámetros gaussianos, que he tomado de la computadora, para integrarse en el contexto, en el skyline de La Paz, que es un skyline pixeleado. Como la ladera de La Paz, no sé si han conocido. Además, se hace la simbiosis de dos tipologías de cementerio. El cementerio jardín, con el jardín como espacio, y la tipología de nicho en cuartel, nichos densos por altura. Esta simbiosis da este resultado, que es algo todavía conceptual. Pero además de recuperar esa memoria que tenía el cementerio general, como esta fotografía de 1900, donde se ve que tenía mucha vegetación. Este sería un diagrama de cómo se vería. Con árboles en las cubiertas, espacios verde transitable, y patios interiores. En el centro tenemos un reloj de sol, que será la ampliación, que hablaré después. Y esa sería la reestructuración. Como les contaba, existen 15 inhumaciones en el cementerio general por día. Y sería muy difícil demoler todo y volver a construir todo. Entonces, tiene que ser un proceso paulatino y progresivo. Por lo que se desocupa la primera línea de los nichos, como es un cementerio de paso. La gente solo se puede quedar ocho años. Se desocupa esa línea y se la devuelve. Y los nichos del segundo cuartel pasan a los propuestos. Aquí tienes que pasar un poco rápido. Y paulatinamente se reestructura. Hasta ahí. Ahí quiero mostrar la diferencia de las dos tipologías. Ocupan el mismo espacio, pero este es más generoso con sus patios. Y son espacios donde se desarrollan mejor los sependios. En el centro va a estar la ampliación. Así se vería una vista del plan maestro. Para el 2040, el municipio de La Paz va a superar el millón de habitantes. Y eso va a tener un efecto en el cementerio general. Por lo que se hace la ampliación. Y el proyecto va a ser un reloj de sol. Un elemento figurativo, haciendo referencia al sismolismo figurativo de Robert Venturi. Más la metáfora que propongo, que es el tiempo y la muerte. Como el espacio metafísica de Aldo Rossi. Que estaba inspirado por la pintura de Giorgio de Chirico. Como es un reloj de sol, se lo puede controlar matemáticamente. Se pueden tomar parámetros matemáticos a partir de estas dos fórmulas. Una es para encontrar la elipse. La segunda es para encontrar el ángulo solar. En invierno, el sol en La Paz está a 49 grados. Y en verano, a 97 grados, hacia el sur. Esos datos se los pasa a la computadora y puede ser simulado. Como se ve acá, con la carta solar. Y coincide con las horas de La Paz. Ahora, estos son los componentes del Skyland, del cementerio general. La iglesia, el arco, el pabellón, el cuartel, el mausoleo. Ninguno de ellos supera los 25 metros. Pero por los metros cuadrados del programa, de la ampliación que propongo. Más el espacio de metros cuadrados disponibles en el cementerio general. Este sería una ampliación subterránea. Haciendo referencia a la carta de Atenas de 1931. Artículo 7, primer párrafo que decía que se debe respetar la fisonomía de las ciudades históricas y las perspectivas pintorescas. Y no equivocarnos y hacer lo mismo que han hecho en la Plaza Murillo de La Paz. Entonces, por lo tanto, el cementerio va a ser subterráneo, en ese sentido, para entrar en el contexto. Este es el programa. Este programa está compuesto por una capilla, ya que en la iglesia actual del cementerio general existen más de 10 misas de cuerpo presente. Por lo que esa actividad... La gente hace fila para tener su misa. Y ha desplazado otras actividades religiosas, como la introspección, la búsqueda de silencio cuando uno ha perdido un familiar. Por lo que propongo una capilla. Administración, que administrará el velatorio y el crematorio. La normativa extranjera dice que el cementerio debería tener estos servicios. El cementerio general solo tiene crematorio. Además, se incluye tanatopraxia, servicio de control de plagas, porque, como les mostraba esa fotografía del área de tránsito de restos, es muy precario. Y expone el riesgo biológico. Además de tanques de almacenamiento de agua, por cárcamos de bombeo, napas freáticas y almacenamiento de agua de lluvia. Además de 5.000 nichos, para tener en total 32.000 nichos, ocupando el mismo espacio actual de los reemplazados, que eran 23.000. Bueno, esta es la propuesta del proyecto. Con el reloj de sol, la recuperación del espacio público. Y así se vería el cementerio general, con la propuesta. De esas ondas les contaba, del paisaje de La Paz, tomaba estas ondas gaussianas por parámetros. Este sería el patio interior, de los que les contaba, y está conectado por un saguán. Tiene vegetación, lugares donde sentarse, un lugar que puede reunir a más de 150 personas, ya que tiene 150 metros cuadrados. Tiene, hay que considerar los nichos, porque es la forma de pensar de la gente. Por tanto, la arquitectura se vuelve en una arquitectura democrática, con la participación de la gente, y el proyecto se vuelve en un soporte o en un lienzo, para que la población pinte el bodegón. Esta sería la ampliación subterránea, con el reloj de sol, en sección, y la sombra chocaría con los nichos, como si fueran los segunderos. Esta sería una vista de la espiral que desciende. Hay un contexto visual, diría que es el material de los mausoleos del cementerio general, que son pétreos, y que además existe la pátina, como si hubiera pasado el tiempo, años, es como decía Francisco de Goya, en 1808, que el tiempo también pinta. Entonces, la arquitectura también puede reflejar eso. Por lo que toma, es muy visual en el uso de su material, como el hormigón, o el uso de pátina, óxido, que está en la arquitectura. Actualmente, el teleférico pasa por ahí y corta el cementerio general, pero se puede sacar provecho. Por ahí, se vería el reloj de sol, y se podría reflejar esa metáfora del tiempo y la muerte. Esta es la capilla, que es muy alta, para reflejar lo que significa el espacio de la muerte. Este es el velatorio. El cementerio general es un espacio de inconmesurable valor. Sitio donde se desarrolla el patrimonio tangible e intangible. Pero tiene muchos problemas que subyacen y afecta a este patrimonio. Uno de los vehículos para poder subsanar estos problemas es el diseño. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. La parte que nos ha ofrecido Cristian Mariaca, ya tenemos ocasión de comentarla y ahora, para darle la Claudia Buena, vamos a entregarle su certificado de participación en nuestra jornada. Muchas gracias a ti.